Eh, 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 vienes aquí ya, ahora si estamos aquí, para ti Panamá es muy importante, para ti Rubén es un amigo, un compañero que han grabado, cuéntanos que es esta noche. Esta noche representa todo lo que representa Panamá en su música, en su diversidad, en la importancia, en la industria, yo creo que es demasiado justo este reconocimiento Rubén y este premio máximo que da la Academia para él por todo lo que nos ha dejado, todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos motivó, además que nos hizo rumbear, es que no puede ser uno tan completo. Porque está bien, rumbeamos, pero no te enseñan, ¿me entiendes? Vamos a bailar, pero ya no te dicen cosas, ya no te cuentan historias, ya no te ayudan. Ey, yo fui joven y a mí, mis artistas, que los que yo me quedé con mis Rubenes, son los que en momentos de mi vida, ¿sabes? Que uno necesita a un papá y de pronto yo no lo tenía. Estaba en las canciones, Rubén, Charlie, ¿sí? Artistas que, con conciencia, además de su calidad y su bacanidad y su jodera. Y la jodera, porque Rubén, dentro de todo, es jodedor, él se hace el serio. Sí, pero sí, es identidad. Es que eso no lo puede perder porque esa es su identidad, su sentido del humor y su humor negro y su vaina, ¿no? No, él es un man inteligente, que a veces uno queda de qué tal hablar. No, es que, no, es un profe, el profe, el profe, el profe. ¿Qué notas tienes de esa grabación, de esas que estuviste grabando con él esos temas? No tendría palabras para explicarles la emoción que nos dio. No, 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 es una experiencia divina. Además, encontrar un hermano, encontrar un paisano que me conoce, que conoce la ciudad donde yo vengo, ¿sabes? Que conocía, ¿me entiendes? Conoce mi país, conoce su país, nos hermana, tiende puente. Rubén es el artista que ha atendido puente. ¿Sí? Sí. Rubén es el hombre que ha atendido puente en todas las Américas, en la América de habla hispana, en la América de habla anglosajona, ¿sabes? Él creo que ha sido un artista que ha atendido puente y nos ha abierto puertas a todos. Así es. Un placer siempre verte. Estoy feliz de estar con ustedes. Con ustedes, nos queremos ir. Y sigue haciendo tu buena música. No, y habla en Panamá de mi bien para que me lleven rápido. Siempre.